Y ya abren las compuertas, si están en carrera Doña Rita, afuera dominando en los primeros 100 metros, pescuezo medio cuerpo ahora sobre Goldhand, para el tercero a tres corre Chelimar, luego a uno y medio en el cuarto Michel B más atrás, está refinería con Abuela Henry en el último lugar. En los primeros 400 metros de carrera sigue Doña Rita, despega ahora un cuerpo Goldhand, para el segundo lugar a uno, dos cuerpos y medio Chelimar, corre en el tercero a tres en el cuarto, está corriendo ahora refinería, luego siguen Michel B con Abuela Henry. Están faltando 1200 metros para el final y sigue dominando Doña Rita con dos cuerpos, Goldhand, está corriendo en el segundo a dos, adelanta Chelimar desde el tercero a tres refinería en el cuarto, a uno en el quinto a Abuela Henry. Último a medio se ha quedado ahora Michel B, pasan los nueve, van a los 800 metros finales y sigue dominando en la carrera Doña Rita con cuerpo y medio, Goldhand le ataca en el segundo a uno, Chelimar en el tercero a cuatro en el cuarto, está justa refinería. Y Abuela Henry también se une a la lucha ahora Michel B, se acercan al poste de los 500 metros finales, Doña Rita medio cuerpo al frente, Goldhand ataca afuera en el segundo a seis, Chelimar se aleja en el tercero a dos en el cuarto, luchan Michel B y refinería, última dos, se ha quedado Abuela Henry. Entrando en la recta final, Doña Rita se despega con dos cuerpos, Goldhand mantiene el segundo a cinco, Michel B, se coloca en el tercero, aquí en los 125 finales, Doña Rita se despega con cuatro cuerpos, Goldhand mantiene el segundo, Doña Rita fácil, ganando por casi cinco cuerpos, Goldhand para el segundo, tercero, refinería con Michel B, el quinto es de Abuela Henry, sexta y última rindió Chelimar. Todo para nadie.